... ... ... ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Arlina? ¿Qué tal ahí, pa? ¡Ahora! ¿Está bien, pa? ¿Dejaste dormido o que mi hijo? Todavía Todavía que? Ya te vas Te bendiga No No? Si Jejeje No tiene carne la verdad? A ver o no? Son papas Que se vaya mi hijo Que se vaya mi padre Quiero hacer una oración